A continuación tenemos a Yusef Mono, compadre, mi paisano, viene de la misma tierra que yo, bueno, yo nací en esta tierra, pero mi familia es de Marruecos, así que vamos a darle un fuerte ruido, representando, gracias, representando Marruecos, Mono, no, joder, no, ¡Yusef Mono! Espera, gente, quiero oír un verdadero ruido, este es el penúltimo, el penúltimo, el penúltimo, con abrimico, este es el pensacolo, se muestra ruido, 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 ruido. Yo! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!